La siguiente conferencia, programada para ahora, está a cargo de Rosa María Pérez Duque. Ella es naturópata, vicepresidenta del Centro Espírita León de Nis, de Madrid, coordinadora del equipo de asistencia fraterna y educadora en las clases de infancia en el proyecto Semillas de Futuro y miembro de la Comisión de la Federación Espírita Española. Nos va a hablar de los mensajeros de la codificación del espiritismo y en ella nos habla que acercar los diálogos traídos del más allá mediante la intachable escucha de Kardec para toda la humanidad va a ser exponer cómo se desarrolló una labor conjunta entre los espíritus superiores y el codificador, ofreciendo los nombres y mensajes de algunos de los espíritus que dictaron las bases, enseñanzas y consuelos de la codificación. Con nosotros la vamos a recibir con un aplauso Rosa María Pérez. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos de verdad la oportunidad que se nos ofrece de compartir hoy aquí estos momentos de aprendizaje. Vamos a abordar una realidad importante calado en el origen y el desarrollo del legado espírita. Para ello, trazaremos una línea de inevitable unión entre Kardec, los mensajeros y el mensaje de amor otorgado a la humanidad. La codificación kardesiana es una obra de incalculable valor transmitida a Allan Kardec bajo la orientación de los espíritus superiores en cumplimiento de la promesa realizada por Jesús de enviarnos un consolador. Estos espíritus, cuyas cualidades afinaban en perfecta armonía con la disciplina y seriedad del Maestro de León, otorgan al mensaje espírita la autoridad y las propiedades de una verdadera revelación. En la figura de Hipólite León de Nistarribay reconocemos el hombre instruido, recto e inteligente, un hombre de ciencia con incalculable capacidad de análisis y reflexión. Auscultemos hoy aquí los latidos de la codificación sumergiéndonos en sus páginas, en esos diálogos brillantes y enseñanzas traídas del más allá hacia la serena escucha de Kardec para toda la humanidad. El espiritismo es considerado la tercera de las grandes revelaciones. Moisés personifica lo que comprendemos como primera revelación. El Maestro Jesús desciende para ejemplificar el amor y entregarnos la pauta divina como guía fundamental, señalando así la segunda revelación. Y se considera necesario desde las autoridades celestes que la llegada de la tercera revelación sea una labor conjunta entre los espíritus superiores y la cooperación del hombre firme que conjugaba las cualidades necesarias para recibir la tarea. Siendo así, es el mensaje, el protagonista imperecedero que conducirá las verdades universales por los caminos de la filosofía, de la ciencia y la moral, y cuya meta será el desarrollo integral del ser. Situándonos en los preludios del espiritismo, veremos cómo en estas esferas superiores se diseñan los planes para el advenimiento. Un gran mensaje requiere de la dirección de mensajeros a su altura, con la conciencia de la responsabilidad. Y todo el entorno que rodee la entrega de él vendrá determinada por una exhaustiva preparación. Así veremos cómo en el plano terrestre, durante el siglo XIX, se desarrolla un inmenso y valiosísimo torrente de iluminación al mundo, que va a traer como consecuencia reformas que son muy útiles y necesarias para todo nuestro planeta. El espiritismo vendrá a esclarecer a los hombres, a nosotros los hombres, preparando nuestro corazón para un perfecto aprovechamiento de las riquezas del cielo, de la comunicación entre ambos mundos, el mundo visible e invisible. Miremos ahora a través de la lupa del tiempo y conozcamos algunos de estos mensajeros de lo alto, artífices de este tesoro que es la codificación. Dejándose guiar por su talante de investigador, no escatima Kardec, en las observaciones pertinentes a los fenómenos que se producían en la sociedad respecto a las mesas parlantes. El profesor Ibai consigue asistir invitado a muchas de estas sesiones por amigos notables, de notable seriedad. Fue en las reuniones semanales en casa del señor Baudín, a la que se había hecho asiduo, donde conoce a Zéfir, espíritu que se comunicaba normalmente y que ya se había declarado protector de la familia. Kardec definía a Zéfir como un espíritu que usaba tonos joviales, daba muestras de gran simpatía, sabía dar sanos consejos y decía Kardec que manejaba oportunamente el epigrama mordaz y espiritual. Zéfir pudo ayudarle en sus primeros trabajos, ayudado y asistido por los espíritus superiores. Necesitamos comprender, antes de seguir conociendo a los mensajeros de la codificación, que es precisamente la búsqueda de la verdad la que lleva a Kardec a dos conclusiones fundamentales y que precisamos conocer muy bien y tener presente para entenderlos y asimilar estos mensajes. Los espíritus, no siendo otros que las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sabiduría ni la soberana prudencia, que su saber era proporcional a su progreso y que su opinión no tenía más valor que una opinión personal. Por ello, todo tenía que ser pasado por el filtro de la razón, una recomendación que necesitamos tener presente siempre. Así, ante los espíritus superiores, reconocemos ahora que después de estudiar profundamente, aunque todavía nos queda mucho el espiritismo, que ellos, que estos espíritus superiores han pasado por múltiples experiencias reencarnatorias y han avanzado desde ambos lados de la vida, avalándole una integridad en los aspectos fundamentales del ser y que los espíritus que se comunicaban de condición más cercana a la nuestra estaban bajo la orientación de estos espíritus superiores que lideran las enseñanzas y los mensajes que recibía Allan Kardec. Observó también que cada espíritu, en razón de su posición personal y de sus conocimientos, desenvolvía una fase, un modo de ser privativo. Así, pues, procedió con los espíritus de la misma manera que hubiera procedido con los hombres. Les sirvieron desde el más pequeño hasta el más grande como medios de estudio, nunca como reveladores predeterminados. Volvamos a los primeros contactos con los mensajeros de la codificación. Recordemos a Cefir como un espíritu protector, colaborador espiritual, que ofrece a Kardec una importante ayuda en los principios. Se le atribuye el haber comunicado al profesor Rivail que ambos vivieron juntos en la Galia, uniéndoles desde entonces una amistad que los siglos fortalecerían aún más y ofreciéndole el nombre que le asignaba en la tierra su encarnación entre los druidas. Más tarde, Cefir informó que debía encarnar y el maestro de León no volvió a conversar con él. Fue el 25 de marzo de 1856, en una sesión celebrada en casa del señor Baudín, siendo la señorita Baudín la médium, cuando Alain Kardec habla por primera vez con su espíritu guía, cuya superioridad aún estaba lejos de sospechar. Reproduzcamos aquí apenas una pregunta y una respuesta, inicio de una relación de incalculables beneficios para la humanidad. Mi espíritu familiar, quienquiera que seáis, os agradezco que os hayáis dignado visitarme. ¿Queréis decirme quién soy? Para ti me llamo la verdad y todos los meses, durante un cuarto de hora, estaré aquí a tu disposición. Unos meses después, el 12 de junio de 1856, mantienen ambos un diálogo sobre los desafíos de la misión del codificador. No es posible hablar de los mensajes de la codificación sin al menos destacar estos diálogos que se muestran en obras póstumas, conversaciones que nos conducen a comprender la inmensa labor de coraje y fe de un hombre ofrecido en su totalidad al trabajo al que estaba llamado. Reproducimos aquí parte, una pequeñísima parte de la conversación que invitamos a leer en obras póstumas. Pregunta, pregunta, la verdad, buen espíritu, ¿desearía saber qué pensáis de la misión que me ha sido asignada por algunos espíritus? ¿Querríais decirme, os lo ruego, si esto es una prueba para mi amor propio? Respuesta, confirmo lo que se te ha dicho, pero te aconsejo que hagas acopio de discreción. No olvides que puedes triunfar como puedes sucumbir. En este último caso, otro te reemplazaría. Y fíjense lo que dice el Espíritu de la verdad. Porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de ningún hombre. Los mensajeros del cielo, autorizados por su experiencia, superioridad y responsabilidad, anuncian que son llegados los tiempos que la Providencia señaló para que se produjera esta manifestación universal. Muchos son los espíritus que cooperaron en la realización de esta obra. Unos vivieron en la tierra y nos dejaron nombres ilustres, vidas de sabiduría, de virtud. Otros no los conocemos, no dejaron su firma en la historia. Pero su elevación es atestiguada por lo que transmiten y por su unión con aquellos que llevan estos nombres y estas vidas venerables. Por diversos medios llegaron a Kardec los términos de la organización del libro de los espíritus, dando forma a este código que inauguraría una nueva fase de la evolución humana. Vamos a ofrecer los nombres por los que fueron conocidos en la tierra. San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paul, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Zenelón, Franklin, Swedenborg, etc. Así tal cual lo hemos nombrado, firman estas bases que encontramos en el capítulo Prolegómenos del libro. Solamente vamos a enumerar algunas de estas bases. Le dijeron a Allan Kardec, ocúpate con celo y perseverancia de la tarea que has emprendido con nuestro concurso, porque este trabajo es nuestro. Contigo estaremos cada vez que lo pidas. Entre las enseñanzas que se te imparten, algunas de ellas deberás guardarlas, para ti solo, hasta nueva orden. Sugirieron la representación del Sarmiento a la cabeza del libro de los espíritus como emblema del trabajo del creador y explicaron su significado. Le previnieron contra la crítica, tanto de encarnados como desencarnados, exhortándole a la confianza en Dios y en sí mismo, al cultivo de la humildad y el servicio, a la seguridad de la fe, a la protección de lo alto y a desarrollar la perseverancia necesaria para lograr cosechar el fruto de sus trabajos. Todas las indicaciones de los espíritus que guían la codificación destilan inmensas dosis de amor y cada mensaje es, para el hombre, un sendero de sabiduría y consuelo. Todos unidos en este Pentateuco son una invitación del cielo que podemos elegir aceptar o no, pero nadie puede dudar de la cuantía moral de las enseñanzas legadas. No pudiendo mostrar hoy aquí las decenas de mensajes, fijémonos en algunos ejemplos, viendo cómo los enviados del cielo nos instruyen en las cuestiones que han acompañado siempre la evolución del pensamiento humano y que la filosofía y la ciencia llevan siglos preocupándose de desentrañar. Nombraremos, de principio, a dos espíritus con fuerte protagonismo en la codificación. San Luis. Luis IX, rey de Francia, también conocido entre otros nombres como Ludovico, fue hijo de Luis VIII y Blanca de Castilla. De él, dijo Voltaire, no es posible que ningún hombre haya llevado más lejos la virtud. Lean ustedes, despojados de los prejuicios por las ideas religiosas de la época, el testamento espiritual que deja a su hijo. Y podrán ver la calidad moral de este hombre en la tierra, que desde el cielo fue más tarde el guía de la Sociedad Espírita de París. Nombremos a San Agustín, San Agustín de Hipona. Fue llamado doctor de gracia y dedicó su vida a escribir sobre filosofía y teología. Descubramos aspectos de su vida en el libro Confesiones y veamos en él a un hombre al encuentro continuo del equilibrio entre la razón y la fe. El espíritu en espíritu nos lega una recomendación maravillosa, la de la introspección diaria, así como las más provechosas enseñanzas. Ambos espíritus nos hablan en comunicación compartida, solamente por poner un ejemplo en el apartado 6 del capítulo 9, sobre esos espíritus protectores de orden elevado, llamados popularmente ángeles de la guarda. Si alguien de esta sala o alguien que nos está escuchando se siente solo o piensa que está desamparado, no dude en recurrir al libro de los espíritus. Tanto los que llevamos años estudiando este tesoro espírita como aquel que lo abre por primera vez, no puede sustraerse de la emoción al encontrar respuestas que impactan en su interior. En la pregunta 495 encontramos las sabias palabras de estos dos mensajeros asegurándonos la presencia incondicional de nuestro espíritu protector. Y nos dicen así, pensar que tenéis junto a vosotros seres que os son superiores y que están permanentemente ahí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a ascender la áspera montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas susceptibles de ser contraídas en la tierra. ¡Qué mensaje más consolador! Continuamos escuchando las palabras de otro mensajero, San Vicente de Pau, una de las figuras más representativas de la Francia del siglo XVII, conocido por su notable labor caritativa que llevó a cabo, por su preocupación tanto en el aspecto y las condiciones materiales y espirituales de la población campesina de la época y, en definitiva, por su profunda vocación por los pobres. Palabras expuestas en el ítem 3, caridad y amor al prójimo, del capítulo 11, ley de justicia, amor y caridad. Nos dice San Vicente de Pau, nunca echéis al olvido que el espíritu, sean cuales fueran su grado de adelanto y su situación de reencarnado o en la erraticidad, está siempre colocado entre un superior que le guía y perfecciona y un inferior hacia el cual tiene las mismas obligaciones, llamándonos a la caridad con el prójimo, incluso adelantándonos a las miserias escondidas. Pregunta Allan Kardec en determinada parte del libro de los espíritus sobre el medio para terminar con unos de los males de la tierra, que a poco que indaguemos veremos que se trata del egoísmo. Y es Fénelon, François Fénelon, escritor francés que llegó a ser arzobispo de Cambrai, autor de las aventuras de Telémaco y que fue duro crítico de la opulencia del rey Luis XIV, quien nos lleva a importantísima reflexión. Nos dice Fénelon que de todas las imperfecciones humanas, la más difícil de arrancar de raíz es el egoísmo, porque procede de la influencia de la materia, de la cual el hombre todavía está demasiado cerca de su origen y no ha podido liberarse. Nos dice que el egoísmo se irá debilitando conforme la vida moral vaya tomando, vaya prevaleciendo sobre la vida material y coloca la comprensión y la actuación acorde con el espiritismo como el camino para esta transformación. En numerosas intervenciones, San Luis, San Agustín, Lemener, Felicité Robert de Lemener, filósofo y político francés que defendió la idea de la hermandad universal de todos los hombres, el filósofo griego Platón y el apóstol San Pablo dan respuesta a la inquietud de las penas eternas que el codificador incluyó en el capítulo 2, Penas y goces futuros, desmitificando con estas comunicaciones toda una angustiosa idea arraigada en la cultura humana. Abramos ahora el libro de los médiums, tratado experimental que recoge las enseñanzas de los espíritus sobre la mediunidad. Los compañeros espirituales contestaron a multitud de preguntas esclareciendo e instruyendo sobre la facultad. Desemboca el libro en capítulos por poner un ejemplo como el 31, disertaciones espíritas, con algunos dictados espontáneos de espíritus notables. Otros espíritus forman como familiares o amigos. Con estas disertaciones se completan y confirman los principios enseñados en las obras. Nombremos algunos de ellos. François René, vizconde de Chateaubriand, político y notable escritor, considerado el fundador del romanticismo en la literatura francesa. Jean-Jacques Rousseau, escritor, suizo, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista del siglo XVIII, que legó a la humanidad frases que definían su ideal, como la que encontramos en la obra El contrato social, que dice, renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de los hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. San Benito de Nursia, Juana de Arco, el célebre matemático Brassé Pascal, del film de Girardín, gran literata francesa del siglo XIX, que falleció el 29 de julio de 1855 y que ofrece una interesante comunicación sobre el desinterés como cualidad esencial que deben de tener los médiums. Nombraremos también a Erasto, discípulo de San Pablo, con una gran presencia en el tercer libro de la codificación. A él debemos la frase «Más vale rechazar diez verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa», incluida en el libro de los médiums, capítulo 20. Los dos discípulos, Timoteo y Erasto, firman también una disertación sobre la cuestión de los médiums en un capítulo anterior. También queremos destacar un apartado en el que se reproducen comunicaciones firmadas con notables nombres y que son incapaces de resistir un análisis serio. La firma de Vicente de Paul, Napoleón o Jesús figuran en estos escritos. Allan Kardec los incluye con el título «Comunicaciones apócrifas» como ejemplo para el exhaustivo estudio. Termina este capítulo con un consejo firme que deseamos trasladar hoy aquí. Estudiar antes de practicar. Vamos a viajar entre algunos diálogos que se producen en el libro de los médiums. Danos cuenta que podemos y debemos aprender tanto de los espíritus más esclarecidos como aquellos que cuentan sus experiencias para nuestra instrucción y que consideramos con menos elevación, evolución o como queramos llamarlo. Fijémonos en uno de estos diálogos entre Janet, espíritu calificado de condición inferior por San Luis y Kardec con el que establece una conversación relativa a la producción del fenómeno enclavado dentro de las manifestaciones físicas espontáneas. concretamente hablan sobre los hechos ocurridos en junio de 1860 en la Rue de Snowyers de París y cuyos detalles se encuentran registrados en la revista Espírita en agosto del mismo año. Si observamos ambos diálogos veremos que el diálogo establecido entre San Luis y su interlocutor Alain Kardec vemos que la conversación deja entrever el conocimiento y la capacidad de esclarecimiento que da la experiencia y es característica de espíritus de considerable elevación avanzados. Sin embargo en las expresiones de Janet tal como avisa San Luis vemos las ligeras respuestas de un espíritu de condición menor pero que es guiado por otro de más elevación y que aportan importante testimonio para nuestro aprendizaje para no extendernos mucho y así también sembrar la inquietud de la lectura vamos a trasladar aquí un extracto de este diálogo. En la calle Neuers pregunta Alain Kardec ¿había una persona que te servía de auxiliar para facilitarte las bromas pesadas que hacías a los habitantes de la casa? Contesta el espíritu ciertamente encontré un buen instrumento y ningún espíritu docto y mojigato sabio y mojigato para impedírmelo porque soy alegre y me gusta divertirme de cuando en cuando. ¿Qué persona te ha servido de instrumento? Una moza de servicio ¿te servía de auxiliar sin saberlo? Y dice pues sí encima ella además ella era la que más te asustaba. ¿Dónde conseguías los objetos que lanzaste? Lanzaba objetos y rompía los cristales son bastante comunes los he encontrado en el patio en los jardines vecinos y pregunta Alain Kardec ¿los has encontrado todos o has fabricado algunos? Nada he creado nada he compuesto Kardec pregunta al espíritu sobre la posible fabricación de los objetos lanzados y sobre las respuestas que recibe que continúa el diálogo percibe una naturaleza diferente que puede exceder al alcance del espíritu tanto por el contenido de las ideas como por la forma del lenguaje de expresión así pues le pregunta ¿fue por ti mismo y de buen grado que respondiste a nuestras preguntas? Y contesta tengo un instructor ¿quién es este instructor? dice vuestro buen rey Luis avalando aquí la compañía de espíritus que acompañan y favorecen los mensajes de espíritus menos instruidos pero que son muy necesarios para nuestro aprendizaje compilar en los libros de la codificación tanta enseñanza proveniente de los mensajeros del cielo requiere de la más meticulosa tarea de observación y discernimiento por ello Kardec comparte las disciplinas que acompañan su labor y nos insta a seguir siempre el método de análisis escrupuloso y deductivo al respecto nos esclarece Kardec en el apartado 256 del capítulo 24 que nos habla sobre la identidad de los espíritus y es San Luis quien nos ofrece un nuevo consejo al respecto y nos dice San Luis cualquiera que sea la confianza legítima que os inspire los espíritus que presiden vuestros trabajos la recomendación que no nos cansaremos de hacer y de repetir es que tengáis siempre en la memoria cuando os entregáis a vuestros estudios esta recomendación es que penséis y maduréis que sometáis a la prueba de la razón más severa todas las comunicaciones que recibís que no dudéis desde un punto desde que un punto os parece sospechoso dudoso u oscuro el pedir las explicaciones necesarias para poderos fiar vamos a viajar a un 9 de agosto de 1863 fecha en la que Allan Kardec tiene una nueva conversación con su espíritu guía quien le dice que si acerca la hora en que tendrás que presentar al espiritismo el espiritismo como es él realmente mostrando a todos donde se encuentra la verdadera doctrina que Cristo enseñó el evangelio según el espiritismo constituye el tercer libro de la codificación y es escrito y organizado bajo la orientación del espíritu de verdad en el prefacio encontramos sus palabras orientando ya tal como indica el codificador del auténtico carácter del espiritismo y la finalidad de la obra vamos a extraer unas frases las primeras frases de este prefacio nos dicen que los espíritus del señor que son las virtudes del cielo se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmenso apenas han recibido la orden parecidos a las estrellas que caen del cielo vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los cielos como ya dijimos al principio a mitad del siglo XIX estas potencias del cielo se movilizan para la llegada de la revelación de la vida inmortal nuestra querida Juana de Ángelis integró el equipo del espíritu de verdad y ella en el libro después de la tempestad nos dice nos narra cómo fue esa invitación fijémonos en esta narración llena de humildad y que realmente nos conmueve cuando se preparaban los días de la codificación espírita cuando se convocaban trabajadores dispuestos para la lucha cuando se anunciaban las horas predichas cuando se organizaban sembradores para la tierra escuchamos la invitación celeste y nos apresuramos a ofrecer nuestras parcas fuerzas a fin de servir en la ínfima condición de labradores del suelo donde deberían caer las simientes de luz del evangelio del reino muchos son los mensajes que encontramos en el evangelio según el espiritismo todos debidamente seleccionados por el codificador que incluye además un apartado denominado instrucciones de los espíritus al finalizar la mayor parte de los capítulos del libro veamos algunos mensajes en el capítulo 1 un espíritu israelita firma una comunicación en Mollhaus en 1861 terminando con una frase que resume las tres revelaciones a las que nos referíamos al principio de esta ponencia nos dice Moisés inauguró el camino Jesús ha continuado la obra y el espiritismo va a concluirla continúa a este un mensaje de Fenelón comunicándose en Potiers del mismo año donde nos revela la intención de las voces del cielo la revolución se está gestando es más bien moral que material los grandes espíritus mensajeros divinos comunican la fe para que todos vosotros obreros esclarecidos y fervorosos hagáis escuchar vuestra voz humilde no dejen de leer ustedes los mensajes de Erasto que en este mismo capítulo habla de San Agustín como uno de los más grandes divulgadores del espiritismo y ofrece un interesante dato que no voy a mencionar no voy a revelar para que así lo puedan leer ustedes que le relaciona con Saulo de Tarso Henri Lacordais es otro de los espíritus que se comunican en el Evangelio contemporáneo de la MENER ambos colaboran con participaciones en la codificación Henri Lacordais sacerdote en 1827 entró en contacto con la MENER y formó parte de la redacción de El Futuro donde es una revista que se llamaba La MENER donde propugnó la libertad y renovación de la iglesia cuando esta revista fue condenada por el papa ya que era voz de un joven movimiento que pretendía reconciliar la iglesia con el mundo moderno se sometió a Henri a la decisión pontificia y se apartó de la MENER luego juntos en la codificación nos ofrecen mensajes vemos la firma del acorde en diversas comunicaciones como esta que nos habla del sufrir bien y sufrir mal aquí rescatamos este consejo cuando tengáis un motivo de pena o de contrariedad procurar haceros superiores a él y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia de la cólera o la desesperación podréis decir con justa satisfacción he sido el más fuerte extensa comunicación nos deja también en el capítulo siete y ten once titulada orgullo y humildad invitándonos a despojarnos del primero nos dice meditad oh hermanos míos y amigos que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones sed generosos y caritativos sin ostentación es decir haced el bien con humildad que cada uno que cada uno de nosotros destruya poco a poco los altares que hemos él dice que habéis levantado al orgullo en una palabra sed verdaderos cristianos y alcanzaréis el reino de la verdad no menos interesante y recomendable es su comunicación sobre el desprendimiento de los bienes terrenales recibida en Constantina 1863 los mensajeros del cielo no dejan de acercarnos palabras de consuelo y es Sansón antiguo miembro de la sociedad espiritista de París quien nos envía un tranquilizador mensaje para encarar situaciones tan duras como la pérdida prematura de los seres amados también no recuerda la máxima amad mucho para que seáis amados imposible para mí no recomendar una de las lecturas más esclarecedoras del evangelio la comunicación que dicta San Agustín en el capítulo 14 titulada Ingratitud de los hijos y los lazos de familia en el ítem 9 vemos esta comunicación haciendo un análisis excelente sobre uno de los problemas del corazón humano y de una actualidad social que no podemos obviar como madre como educadora espírita quería trasladaros hoy aquí trasladarles esta comunicación que nos dice oh espiritistas comprended hoy el gran papel de la humanidad comprender que cuando recibís cuando producís un cuerpo el alma que se encarna en él viene del espacio para progresar sabed vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar este alma a Dios esta es la misión que os está confiada y por la que recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente vuestros cuidados la educación que le daréis ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro en el evangelio según el espiritismo encontramos dos mensajes firmados por un espíritu amigo la paciencia y a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más ambos se los debemos a Juana de Ángelis Emanuel y Pascal dejan también comunicaciones de obligada lectura sobre el egoísmo en el capítulo 11 en los ítems 11 y 12 respectivamente vamos a hablar de otro espíritu el espíritu Lázaro que es el autor de comunicaciones de gran esclarecimiento en esta obra como las que abordan las cuestiones de la afabilidad y la dulzura la obediencia y la resignación nos dice la obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento de corazón nos habla de la ley del amor nos habla del deber en esta comunicación ni una coma es desaprovechable vamos a ofrecer apenas un párrafo pues no podemos leerla entera el deber es el resumen práctico de todas las experiencias morales es una bravura del alma que desafina las agonías de la lucha es austero y flexible y pronto a doblarse a las diversas complicaciones permaneciendo inflexible ante las tentaciones el hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo es a la vez juez y esclavo de su propia causa el 1 de agosto de 1865 se publica en Francia la cuarta y penúltima obra de la codificación espírita producida por Alain Cardez con el nombre el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo considerándose una de las una ilustración perfecta del mundo espiritual con un amplio colorido y muestrario de las más variadas situaciones narradas por los mismos espíritus desencarnados el título de esta obra indica claramente su objetivo allí reunimos todos los elementos propios para esclarecer al hombre sobre su destino nos dice Alain Cardez conozcamos algunos de ellos agradeciéndoles las enseñanzas que sus experiencias nos traen en el capítulo correspondiente a la evocación de espíritus felices encontramos el caso de Sansón que ya hemos nombrando Sansón antes de morir quiso dejar un testamento un escrito en el que quería que se le evocara le pedía a sus compañeros que se le evocara cuanto antes los compañeros de la sociedad espírita acorde con ello le evocan en la cámara mortuoria el día 23 de abril de 1862 al tercer día de su muerte Sansón se manifiesta ofreciendo preciada comunicación donde detalla la situación en la que se encuentra libre de dolores tránsito tranquilo conservación de facultades y lucidez después de un pequeño periodo de ocho horas de turbación normal todo ello consecuencia y merecimiento tras una vida humilde y trabajadora el señor Jobar fue presidente honorario de la sociedad espírita de París era el director de museo de industria de Bruselas murió el 27 de octubre de 1861 y se comunica espontáneamente el día 8 de noviembre y a partir de esta fecha sigue dando comunicaciones de una incontestable superioridad Jobar ratifica la compañía de los leales mensajeros de la obra cardesiana le preguntan ¿veis a los espíritus que están ahí con nosotros que están aquí con nosotros? dice sí, veo veo sobre todo a Lázaro y a Erasto después más alejado al espíritu de verdad cerniéndose en el espacio luego una porción de espíritus amigos que os rodean solícitos y benévolos conozcamos ahora al señor de Muir era un ejemplar y bondadoso médico homeópata muy querido en la ciudad de Albi donde trabajaba bajo la estimación de sus vecinos abrazó en su día el espiritismo no conocía a Kardec personalmente pero mantenían correspondencia prodigándose ambos una amistad mutua después de su paso a la verdadera vida deja testimonio de su nuevo estado y de esa amistad que les unía nos dice enme aquí había prometido cuando vivía que después de mi muerte vendría a ver a mi amigo Kardec a darle la mano a nuestro querido maestro y amigo qué feliz soy no soy viejo ni achacoso mi cuerpo no era más que un disfraz sobrepuesto soy joven y hermoso con esa eterna juventud de los espíritus sin pliegues que arruguen mis facciones sin cabellos que encanezcan con el tiempo Antoine de More asiste al codificador en un accidente sufrido tal como expresa en comunicaciones personales el codificador ofrecidas el 1 y el 2 de febrero de 1865 aconseja al maestro sobre su salud y promete estar a su lado así como cuidarle en su enfermedad buen médico en la tierra y en el cielo abran ustedes este cuarto libro de la codificación y lean el capítulo 2 de la segunda parte como atiende Antoine de More a su esposa medium vinente y sonámbula dando muestras de su condición de espíritu notablemente avanzado es muy interesante como asiste desde la espiritualidad a su esposa el 3 de enero de 1857 un joven sacerdote llamado Jean-Louis Berger hiere de muerte a Monseñor Chibou arzobispo de París cuando éste salía de la iglesia de Saint-Étienne-Dumont Berger es condenado a muerte y ejecutado el 30 de enero fue evocado el mismo día de su ejecución y su testimonio forma parte de los diálogos que se muestran en el capítulo 6 mantenidos con criminales arrepentidos en la obra encontramos testimonios de aquellos que por su adquisición espiritual como Sansón fueron considerados espíritus felices encontramos testimonios de espíritus de mediana condición sufridores aquellos que tristemente recurrieron al suicidio los que cometieron crimen y se arrepintieron espíritus endurecidos y mantados aún al error y narraciones de expiaciones terrestres todos seleccionados todos son ejemplos seleccionados por su gran aportación al estudio y al aprendizaje de cada uno de nosotros mensajeros mensajes y mensajeros que desde el más allá llegaron para mostrar a la humanidad la realidad de la vida en toda su dimensión vamos a detenernos ahora para conocer a Jean Reno ingeniero de minas y pensador francés que desencarnó en 1863 Reno se convierte en uno de estos mensajeros de la sociedad espírita de París en el capítulo 2 observamos como mediante su ejemplo nos ayuda a comprender la diferencia entre profesar y practicar vamos a leer su comunicación para nuestra reflexión y análisis nos dice entre profesar y practicar hay una gran diferencia muchas gentes profesan una doctrina que no la practican yo practicaba y no profesaba he comprendido el estado errante este lazo intermediario entre las encarnaciones este purgatorio donde el espíritu culpable se despoja de sus vestidos manchados para volver a vestir una nueva ropa donde el espíritu en progreso teje con cuidado el traje que va a llevar de nuevo y que quiere conservar puro nos dice he comprendido os lo he dicho y sin profesar he continuado practicando la realidad del mundo espiritual y sus relaciones con la materia dan la pauta del magnífico estudio de tres cuestiones que hasta la llegada del espiritismo no fueron abordadas con la dimensión que la ciencia espírita nos ofrece la génesis los milagros y las profecías son debidamente analizados por la autoría de los mensajeros de lo alto y por la fuerza de la lógica cardesiana esta obra que recoge la parte científica de la enseñanza espírita ve la luz en enero de 1868 busquemos alguno de los espíritus que en ella dejaron sus aportaciones gran contribución del cielo a nosotros los hombres el señor Kinemann murió el 20 de abril de 1867 y se comunicó el 16 de mayo en París la revista espírita de este año acerca importantes comunicaciones y en la génesis ya en el capítulo 2 nos deja preciosas palabras sobre la solidaridad de las creaciones con el creador Kinemann fue un fervoroso adepto del espiritismo y gran magnetizador nos dice un miembro se mueve el espíritu lo percibe una criatura piensa Dios lo sabe todos los miembros se mueven los diferentes órganos vibran el espíritu percibe cada manifestación las distingue y localiza las diferentes creaciones las múltiples criaturas se agitan piensan y actúan de manera diversa y Dios sabe todo lo que ocurre y asigna a cada cual lo que le es particular del mismo modo se puede deducir la solidaridad entre la materia y la inteligencia la solidaridad de todos los seres entre sí y la que une a los diferentes mundos y la de las creaciones con su creador el capítulo 6 una onografía general de este quinto libro de la codificación fue extraído de una serie de comunicaciones dictadas en la sociedad espírita de París entre 1862 y 1863 bajo el título de estudios uranográficos y firmados por el eminente hombre del renacimiento el científico italiano Galileo Galilei padre de la metodología científica moderna Galileo partía de la observación de los hechos sometiéndoles a condiciones controladas y mesurables en experimentos desde el otro dado de la vida deja en la génesis mensajes de gran interés para el estudio dentro de la ciencia espírita el mensaje el mensaje recibido en la sociedad en 1868 nos habla de cómo divide él según su opinión la existencia de los mundos en tres periodos nos habla del periodo de la infancia que contemplaría la condensación de la materia en la cual el volumen del globo disminuye aunque la masa siga siendo la misma el periodo en el que el globo está en toda su plenitud contemplaría la contracción y la solidificación de la corteza eclosión de los gérmenes desarrollo de la vida hasta la aparición del tipo más perfecto Galileo nos dice que a medida que los habitantes del orbe progresan espiritualmente pasan al periodo de decrecimiento material vamos a ver sus palabras nos dice Galileo así nacimiento vida y muerte o infancia virilidad y decrepitud son las tres fases por las que debe pasar toda aglomeración de materia orgánica e inorgánica solo el espíritu que no es materia es indestructible no se detiene esta última obra de la codificación ante la visión de un mundo antes desconocido y muestra sus investigaciones en el dominio de la génesis espiritual un completísimo estudio sin precedentes sobre los fluidos y la explicación a los milagros del evangelio con el consejo de Juan Evangelista en mensaje recibido en Burdeos 1862 nos dice Juan Evangelista pensad bien las enseñanzas que encierran los evangelios aprender a distinguir el sentido cierto del figurado y entonces los errores que os han legado durante siglos se irán desvaneciendo poco a poco para dar lugar a la luz esplendorosa de la verdad para terminar el libro ofrece el análisis de las profecías vamos a nombrar a François Arago destacado matemático físico y astrónomo francés que ejerció también de político y mencionaremos también al doctor Barry ambos son presentados por Kardec como dos eminentes espíritus que explican en dos comunicaciones las causas de las revoluciones periódicas del planeta desde el punto de vista científico estas comunicaciones fueron publicadas en la revista espírita de 1868 y en el capítulo los tiempos han llegado se recogen extractos de ella vamos a ver lo que nos dice Arago cuando os dicen que la humanidad ha entrado en un periodo de transformación y que la tierra debe elevarse en la jerarquía de los mundos no debéis ver nada de místico sino por el contrario vez el cumplimiento de una de las más importantes e ineludibles leyes del universo contra la cual toda mala voluntad humana se resquebraja para terminar leamos con atención el final de la comunicación del doctor Barry y meditemos si los tiempos son llegados nos dice el doctor Barry a la agitación de encarnados y desencarnados suelen unirse casi siempre ya que en la naturaleza todo se encadena las perturbaciones de los elementos físicos entonces durante un tiempo se produce una auténtica confusión en general pero que pasa como un huracán después de la cual el cielo vuelve a abrirse y la humanidad restablecida sobre nuevas bases e imbuida de nuevas ideas inicia una nueva etapa de progreso será en el periodo que se inicia que se verá florecer al espiritismo y que éste producirá sus frutos los mensajeros espirituales están hoy aquí con nosotros inspirando nuestras reflexiones en las conversaciones acompañando nuestros pensamientos y siguiendo nuestros actos escuchemos amigos queridos hermanos estos diálogos entre el cielo y la tierra para hacer parte artífices de este amor que tanto necesita nuestro planeta para esta transformación anunciada y que sea este congreso que estamos viviendo el lugar de paz desde el cual salgan los más bellos propósitos de acción en el bien paz y mi gratitud para todos ustedes muchísimas gracias gracias aplausos aplausos